¿Qué onda? ¿Cómo les parece antes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio, tal vez el último, tal vez no, la verdad no tengo idea, según el juego dice que vamos al 81% de esta historia, entonces podría ser el último episodio, podría no serlo, como sea que fuere, yo acabo de descubrir una cosa que no sabía y es este pequeño detalle, miren, observen, si tú presionas una vez el botón de PlayStation en el control de la PlayStation 5, sale este menú, que es el menú del progreso, donde te salen acá los trofeos y el menú este de la parte de abajo, pero si lo presionas dos veces, te sale este otro, yo no sabía, ¿cómo, cómo, cómo? ¿Qué sucede esto? Encuentra a los demás, misión en proceso, aproximadamente 4 minutos, o sea, te dice incluso hasta cuánto tiempo te debes de tardar en pasar la misión, detalles, aproximadamente 45 minutos, tiempo de juego estimado, o sea, ¿cómo? ¿Es lo de la misión o es lo que queda de juego? No sé, es que no sé, pero está muy padre porque te dice las misiones, encuentra a los demás, te da pistas, si tienes PlayStation Plus incluso te puede dar pistas de cómo se juega y todo, pues digo, por si en algún momento te atoras y dices, ah, chihuahuas, aquí, ¿qué estoy haciendo? Bueno, te salva la vida, te salva la méndiga vida, amigos, le salva la méndiga vida, recuérdenlo, vida. Bueno, vamos a seguirle por este lado, como siempre ya saben que si les gustan estos videos, no se olviden de apoyarlos fuertemente con su like y su comentario, muchas gracias a toda la banda que siempre está apoyando con su like y su comentario en la parte de abajo, compartan los videos con sus amigos, si quieren ayudarme de alguna forma a que podamos crecer más y que llegue más gente a este bonito canal, no se olviden de compartir con sus amigos, ¿eh? Los videos. Díganle, yo conozco a alguien que hace unos videos bien perros, la verdad, yo conozco a alguien que, que calidad chulada de videos. Y, escucho una vocecita, alguien habla, me van a matar, me van a matar, me van a matar, que no me maten, ¿qué es esto? Ay, nomás era para venir para acá, yo lo vi de color morado y dije, es diferente. No, es lo mismo, es exactamente lo mismo. Señorita Surcon, qué bueno que está usted aquí porque necesito reabastecerme, necesito reabastecerme y de paso, igual le compro un arma, señora. Esta cosa lanza cohetes, es un rocket, es una roquetera, así que vale 30 mil, me lo voy a llevar. Sí, 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 me lo llevo, me hace falta, yo siempre he pensado que me hace falta un lanzacohetes en este juego, así que me lo voy a llevar, cazarrecompensas, esto lo voy a poner así, y así, y así. Este es el sniper, este es mi sniper, lo voy a subir de nivel para que se haga más guapetón. El guerreante también lo vamos a subir de nivel al máximo, ya, pues ya, ¿qué caso tiene? Solo me quedan dos raritanios, pues ahí está, al máximo. Venga, señora Surcon, gracias. Usted es mágica, señora, ya déjeme irme porque no me puedo mover. El centro de procesamiento, ahí deben tener encerrados a Ratchet y Clank. No supieron ni por dónde, mendigos. No supieron ni por dónde, señores. Ninguna alarma, ahora a buscar el camino al centro de procesamiento. ¿Qué es esto? ¿Qué estoy haciendo? No lo sé. No lo sé, Wazowski, ¿qué estoy haciendo? ¿Esta cosa viene por mí? ¿Qué es eso? O sea, ah. ¡Eh! ¡Ay, casi la riego! ¡Eh, casi la recompensas! Muy bien. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Aquí hay muchísimas fallas. Tenemos que encontrar a Ratchet, tenemos que encontrar a Clank. Les caemos encima. Es mi momento, es mi momento de brillar. A ver, agarramos esta y watch out. ¡Ándele! ¡Ándele! A larga distancia, eh. A larga distancia, observen. ¿Amá? No, pero eso sí le di. ¿Por qué el otro no le dio? Creo que a más... No, ese era mi último y lo desperdicié. ¡Shit! Bueno, ni modo. Nada que no se arreglar con un plomo de estos. Y con uno... ¡Con uno de estos, chihuahuas! Son medio... ¡Oiga! ¡Artaño! Un llavazo. Un llavazo, llavazo, llavazo. Y esto se murió. Todo bien, todo bien. Digo, sí me bajaron un poquito de vida, pero... Nada de extremo. Quiero más municiones del... Del roque, ¿por qué? Quiero más municiones de la roquetera, porque está buena. Sí, definitivamente sí. Y seguro está por este lado, mira. Espera, espera, espera. Munición. ¿Qué más? Raditáneo. Me lo llevo. No sé si esto será el final de los finales. Según la cosa esta, miren. Si yo le pongo otra vez dos veces, me dice que voy al 4%. Voy al 4% de esta misión. ¡Uy! ¡El Kraken! ¡El Kraken! ¡Ah, no! ¡Es otro planeta! Ok, 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 ok. Entonces este Kraken se lo trajeron. ¿No debería estar aquí? ¿Alguien se lo trajo? Probablemente el Doctor... ¿El Doctor Nefario? Por favor, Ratchet. No te mueras, Ratchet. No, ya te sigue, Ratchet. No te mueras, Ratchet. Si no es por allá, entonces es por acá. Ok, sí. Definitivamente creo que sí es por acá. Y luego de acá sería... ¿Será por acá? Sí, mira, aquí hay un ventilador. Entonces se rompe. Pero hay nada. Seguimos, seguimos. ¿Qué onda, Ratchet y Clank? Que no se me pierdan. ¡Eh, robotsito! ¡No manches! Estos robotsitos casi no he encontrado, ¿eh? De esos robotsitos casi no he encontrado. ¡Viejo, esta recompensa no vale la pena! ¡Tenemos que salir de aquí! Amigo, tus bíceps no pasarían por ahí. ¿Por dónde? ¿Lo dices en serio? Gracias. ¿Por dónde? A ver, si sus bíceps no pasan, probablemente yo sí pase porque estoy chiquita. ¿Qué es esto? ¡Es un cadáver! ¡No! Eso es malo. Oye, ¿tienen prisioneros a todas estas cosas? Prisión. Esta es la prisión. Esta es la prisión. Este no es Clank. Este no es Ratchet. Y estos tampoco son Ratchet. Y estos tampoco son Ratchet. Y estos menos. Cáete, estás en prisión. No hables. No puedes hablar porque estás en prisión. Aquí están. Aquí están. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Suelten a mis amigos! ¡Suelten a mis amigos! ¡Suelten a mis amigos! Yo ni siquiera me había dado cuenta que venían a atacarme. ¿Qué onda? ¿Puedo hablar con ellos? Oigan. Hay un osito de aquel lado. Tengo que abrir esta prisión y ir por el osito que está ahí. Venga, vamos a abrir esto. ¡Ah, y ahí está! Clank. Clank, el pequeñito. Enviaron a tus amigos por ahí. Si necesitas refuerzos... Encárgate de ellos. Y... Gracias. Déjanos esto a nosotros. Todos en prisión. Me preocupaste. Te dejaría descansar, pero no hay tiempo. Y no habla. Te dejaste rápido. Gracias. Se llevaron a Ratchet y Pit por esa puerta. ¡Uy, uy, uy, uy! De máxima seguridad. ¡Nos alcanzaremos! Me alegra verte bien, Clank. ¡No me está bien! ¡Oh, no le di! ¡Cabeza! ¡Cabeza! Ganaste un trofeo perforador. ¡Oh, qué buena onda! Un trofeo por darles disparos en la cholla. Nada mal, nada mal. Me agrada, me agrada. Vamos avanzando por este lado. ¡No, no me cierre la puerta! ¡No, señora! ¡No me cierre la puerta! ¿Cómo crees? ¿Cómo crees, señora? ¡No tenemos tiempo! ¡No sea así! ¡Mira! ¡Ahí están! ¿Dónde están? ¿Quiénes? ¡Ahí están quiénes! ¡Tú quítate! ¡Y yo también! Necesito municiones. A ver si me dan de la Rocket Launcher. ¡La Rocket Launcher! Aquí tienen más prisioneros. ¿Dónde está Ratchet? Aquí están mis amigos. Salvar a todos. La misión. La misión de Riven. Salvarlos absolutamente a todos. Esas cosas me van a hacer la vida de cuadritos. Mejor sacamos una Rocket. ¡Oh! ¡No! 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 ¡Se movió! ¿Está viendo que tengo poquitas y se mueve? ¡Chihuahuas! Así se murió. ¿Cómo no? ¡Oh! ¡Directo en la cabezota! ¡Perfecto! Ahora sí sacamos esto. ¡Bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bonito! No le di en la cabeza. No le di en la cabeza. Ahora sí le di en la cabeza. ¡Cabezota! No, es que esta arma se ocupaba para aquí, ¿eh? Definitivamente esta arma se ocupaba para aquí. Este era el sitio en donde se ocupaba el rifle de francotirador. ¡Qué bueno que lo compré, ¿eh? Porque si me hubiera ido por las armas baratas, probablemente no la cuento. ¿Quién me persigue? ¿Alguien me disparó? No, nadie me disparó. Armas, armas, munición. Todo lo que se pueda de munición. Porque dudo mucho que me vaya a encontrar una señorita surcom por aquí, ¿eh? Ok. Creo que ya agarré todos los cofrecitos que había aquí. ¡Uy! Pero ahí hay un... ¡No! Un quitón de oro. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Que no lo voy a abrir. Oye, tenía un rato que no me encontraba uno. Eso sí tenía muchísimo que no me encontraba un quitón de oro. Eso es nuevo. ¿Por qué dice que tengo que ir para acá? A ver. ¿Dice que hay que ir para allá? Pero aquí la pregunta del millón de dólares es ¿cómo voy a llegar hasta allá? Primero vamos por acá. ¿Podemos llegar a la senda de Ranchitiquí por ahí? Debo recordar, Julio. Son muchísimos... Esto es más caótico que Chabali. Yo los ignoro a todos. Yo no los estoy a ignorar. Ni siquiera estoy peleando con ellos. Tú córrele, Kik. Tú córrele. Tú córrele. No les hagas caso. Al cabo, ¿qué? Ni modo que te demanden. No. No pueden. No, no pueden. No, no pueden. No, no pueden. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. ¿Y otra acá? Esto les va a hacerle caso. Es divertido. Tiene cierto encanto ignorar a los enemigos. Mira, yo al mismo tiempo me... Ay, colección, voy. ¿Ven para acá? Aquí es momento de sacar al señor Bailongo para que los distraiga. ¿Así? Y mira. ¡Excelente! Maravilloso. Híjole. Vamos a sacar esto y... Toma. 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 Uy. ¿Eso? Vamos a darle con esta. ¡Uy! Eso es, señor. Vamos a cambiar de arma por esta porque esta les incrementa el daño. Incrementa el daño que le hagan. Así que mira. Les estoy empezando a gustar. Uy. Cuidadito, eh. ¿No le vi? No me digas que no le vi. ¡Oh, él se puso loco! ¡Se puso loco! Eso es. Poco a poquito. Poco a poquito. Le vamos bajando. Híjole, sí me alcanzó a dar. ¿Qué cosa es? ¡Mala! Y último rocket. Se murió. Venga. Me lo reventé rápido. Esto fue rápido, creo yo. Aquí vamos. Aunque le fallé algunos disparos, pude haberlo derrotado más rápido. ¿Eso es seguro? Ok. Busquémoslo. Rápido. ¡Ejézate a su celda! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Estos no son? ¿Estos no son? Ah, son los que están allá. Venga. ¿Ribet? ¡Clank! ¿Cómo? Conozco esta prisión. ¿Estás bien? ¡Estamos bien! Intentando escapar. No sé cómo. No se preocupen, lo sacaremos de aquí. Uy, uy, uy. ¿Estás bien? ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Me encanta este juego, ¿eh? Me encanta la música de fondo, me gusta la trama. Me gusta la trama. Me gusta la trama por todo esto. Algo así. Mira tuercas. Seré honesto. Quites la robot de guerra que me arrancó el brazo. Ah, sí. Sí. Como sea. Eso es lo que pasa. Pues sí, que es sincera. Se pasó un poquito de sincera. Ah, chihuahuas. ¿Y esto qué? Lo presiono. Ah, sí, mira. Era darle un trancazo. Le disparé y no jaló, ¿eh? Ahí como que me hicieron trampa porque le disparé y no jaló. No te preocupes, fuerzas. Lo salvaremos. Toma. Eso es, caray. Toma. Qué bonitos son estas armas. Las mejores armas del juego, creo yo, ¿eh? Bueno, no. Hay una que se supone que es la mejor de todas que se consigue consiguiendo a todos los robotsitos. O sea, tendría que conseguir a todos los robotsitos para conseguir la mejor arma del juego. No sé cuál es. Pues no la conseguí. O me hubiera encantado conseguirla para el final del juego. Pero desgraciadamente no se puede tener todo en la vida, amigos. Me hubiera encantado, la verdad. Pero no. No se puede. Ahí está Ratchet. Ahí está Kit. Voy a llegar para acá. Exacto. Así se hace. Bien hecho. Bien hecho, River. Bien hecho, River. Tú puedes. Dales la vuelta. Híjole, por acá creo que sí no llegas, ¿eh? Ahí sí creo que te matas. ¡Bájale! Uy, ¿qué fue eso? Eh, eso es nuevo para mí. Eso es totalmente nuevo para mí. Ok, venimos. ¡Uy! No puede ser. Señor Bailongo, te toca otra vez. No te había usado desde hace un buen ratito. Pero ahora sí te toca. No podemos permitir que los niños se maten adentro de la prisión. ¡Claro que no! Vengan, mis robotsitos, queridos, amados. ¡Venga! No, es que son tremendos estos changos. Se revientan cualquier oleada que se les ponga enfrente. Creí que no iban a llegar. No terminamos todavía. Hay que desactivar estas celdas. Ah, y para eso hay que ir a la oficina de la carcelera. ¿Te enteraste de los disturbios en procesamiento? Me dijeron que tal vez fue una lomba. Agachadita, Ribet. Que no te vean, Ribet. Que no te escuchan, Ribet. Estos chismosos, Ribet. Que no les avisen, Ribet. Porque si les avisan, Ribet. Va a venir caquita, Ribet. Así que nadie les diga, Ribet. No me han visto, ¿eh? Están tontos y todavía no me ven. Se supone que tengo que llegar a... Acá. Voy a bajar. Despacito. Oh, oh. No me viste. Tú tampoco me viste. Toma. Tú tampoco me viste. Toma. Ay, no se murió. Qué loco. Uy. Eso. Les quedaba un golpe nada más. Ay, qué chafa. Ay, qué chafa. Ay, mira esta espada. Es como la mía. Bueno, como la que tiene... Como la que tiene Ratchet. Más que engrandote. Una señora bailongo. Digo, una señora Surkon. Báilele, señora. Báilele. Vamos a ver si podemos recargar un poquito de munición para tener todo al máximo. Venga, con eso. Igualmente, señora. Gracias. Gracias, ¿eh? Gracias. Tenemos que venir para acá ahora ya que tenemos las armas. Bueno, las municiones. No te me muevas. No te me muevas, chistosita, ¿eh? No estoy de humor para estarse aguantando. Tenemos que usar las plataformas para poder ir desde ahí. Ten cuidado. Es una caída importante. Debería darme cuenta de cuánto te había afectado lo que pasó con ti. ¿Crees que algún día podrás perdonarla? Quizás deberías. No sé. Pero eso no me va a detener. La salvaré. Venga. Esa espotilla abierta. Ya casi. Esta robocilla. ¡Ay! Casi la... Casi me la reviento, ¿eh? Una milésima de segundo más y... Me la revivieron. O sea, el juego está hecho para que no la pudieras llegar a darle un llamazo. Estuve cerquita, pero justo en ese momento se puso su escudo. Venga. Todas las cajas destruidas. Vamos a abrir esto. Todas las cárceles. Todas las prisiones. Apagado de emergencia. Activado. Todos los prisioneros salvados. Se fue la robocita. Redireccionando energía. Sección VIP. Ratchet está en una celda VIP, ¿verdad? Ah, sí. O sea, salvamos a todos menos a Ratchet Major. No te atreves a subestimarme. Contempla mi poder. Salvamos a todos. Abrimos todas las prisiones. Uy. Ah, no. Se está pasando. Se está pasando. Se está pasando la señorita Surcon, ¿eh? Toma. 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 ¿Por qué no veo? Estoy cierro. Qué guaguas. Ay, no me digas que no le di. Si sí le di, vi clarito que sí le había dado. Bien, todos muertos. Ahora, ¿para dónde? No, hasta que yo lo diga. ¿Para dónde? ¿Para dónde debo ir ahora mismo? Joder, creo que nada más tuve que matarles a estos y ya está. Voy a sacar el... Bueno, rifle de plantotirador. Venga. Para destruir aquellas. Nada más que aquí me están molestando. Voy a soltarles un... Uno de estos. Para que me defienda. Y mientras a los otros me los voy a reventar. Así. Ah, es que le estoy dando en la parte de arriba, pero esa no es la cabeza. La cabeza está del otro lado. ¿Venga? Un montón de cuchillas. Un montón de méndigas cuchillas. Se los revienten. Ahora vamos a cambiar a esto. ¡Uy! Me van a matar, me van a matar. ¡Me van a hacer crequita! ¡Auxilio! Venga, señores bailongos. Es su hora de brillar. Es su hora de brillar, señores bailongos. Su momento ha llegado. Su momentazo. Este es el momentazo de los momentazos, señores. ¿Muerto? ¿Muerto? ¡Ay, no le di! Y era el último. Qué guapo. ¿No le di? Así le dije. Qué bueno. Venga. Lo logramos. Hecho. De que sea demasiado tarde. Ahora lo que necesito es un poquito de salud. Pero antes tenemos que salir de aquí. La oficina está sellada. ¿Cómo salimos? Esta ventana debe llevar a algún lado. Ya me salí. Yo bien adelantado a los hechos, ¿no? Estoy adelantadísimo a los diálogos. Ahora esto, ¿cómo lo abro? Esto no se abre. Ahí ya se ve. ¿Están moviendo su celda otra vez? ¡Otro quitón de oro! ¡Quitón de oro! Voy a empezar a elaborar un plan de oro. ¿Y tú no sabía yo que iba a haber algo en la celda? ¿Qué es más rápido para llegar a la celda antes de que los entienden para siempre? O un plan C. Quizás. Voy a buscar en las celdas a ver si me encuentro cosas, ¿eh? Mira. El Raitanio que ya había visto. Ok. Parece que el resto de celdas está vacío. Ya no hay nada más. Ahora sí. ¿Para dónde voy? No pierdas a Ratchet. ¿Dónde está Ratchet? ¿Está de qué lado? No pierdas de vista esa celda. Estoy en eso. Estoy en eso. Tengo que venir para acá. ¡Uy! Momentos. ¿Qué pasó? ¿Se cayó? ¿Se cayó? ¡Oh! 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 ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Ah! ¡No! ¡Me tumbó! ¡Méndigo! Iba saltando y me tumbó. ¡Ay! No puedo creer que le fallara el disparo. Volver a subir. ¿Por allá? ¿Eso es? ¿Y yo para allá? ¿Eso es? ¿Dónde está Ratchet? Venga. Con esto. Si la anulamos, tal vez podamos detenerlos. ¿Por qué? Consola. Venga. Consola. Anúlala. ¡Anúlala! ¡Córrele, Ribbit! ¡Anúlala! Venga. ¡Sí se puede! 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 Ignoren al robot ese. Por fin. Te sacaremos de aquí. Debe haber una forma de detener la celda o... No. No pueden diré que saben del glorioso castigo del emperador. ¡De mi glorioso castigo! Bien. ¿Cómo vamos a escapar? Probé todo. ¿Qué? ¿Alguna idea? ¡Vamos, Kitabla! No tengo ideas. Yo... ¿En serio? ¿Por qué? ¡River! ¡Eletro! Disturbios en el mundo. ¡Prorogoro de ganar la acción! ¡Activamos! ¡Ay no! ¡La habitación se llena de gas! ¡No respiren! Este... ¿Qué hago? ¡No! ¡No! ¿Ah, sí? Ah, ok. Es que le tengo que aventar a fuerzas el martillo. ¡Me largo de aquí! ¡Ay no! Parece profundamente arrepentida. ¡Sigamos adelante! ¡Puede ser! ¿Qué loco me sigas? ¿Es gas de la risa o qué? ¡Vamos, vamos! ¡Lónzate esa falla! Ahí estamos. Bien. Todo bien aquí, ¿no? Voy tan despacito. Pero tan despacito. ¿Qué pasó? Íbamos tan rápido y de pronto voy tan despacio. ¿Me morí? ¿Pero por qué me morí? Si yo estaba haciendo lo que me dijeron. ¡No! ¡Trampas! ¡Trampas! ¡Salió! Yo no tengo la culpa de ir tan despacito. Es el juego el que me hace ir tan despacito. ¿Pues qué? ¿Qué puedo hacer yo? ¡Rápido! ¡Debemos lanzarnos a esa plataforma de evacuación! ¡Voy! ¡Uy! ¡Qué bueno que lo vi! Por poquito y no lo veía, ¿eh? Tenemos acá. ¡Llegamos! ¡Eso es! ¿Moliciones? ¡Vámonos! ¡Uy, no! ¡Oh, qué guagua! ¡Siempre en el aire! ¡Siempre me dan en el mendigo aire! ¡Ya! ¡Basta! ¡Señor Bailongo! ¡Vas! ¡Vas! ¡Si los perdemos, puede que sea para siempre! ¡No! ¡No los pienso perder, tuerquitas! ¡No los pienso perder, tuerquitas! ¡Ya sabes que yo me dedico a esto! ¡Ah, tu voz! ¡Tiene pegó! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Ah! ¡Sí me alcanzó a meter un puñetazo! ¡Se pasó! ¡Se pasó de listo el señor! ¡Ay! ¡Ese es el que está disparando de lejos! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Para darle en la cabezota! ¡Míralo! 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 Y no le di, como siempre, fallando disparos. ¡Excelente! ¡Epsilon fallando disparos desde el 2021! ¡Eso es! ¡Vamos a enfrentar otro de estos! ¡Veo un señor Bailongo por allá! ¡Muerto! 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 ¡Muertote! ¡Muertísimo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya nada más voy pasando metiendo descachetadas! ¡Ya está! ¡Cuántos soldados tiene esta gente! ¡Demasiado! ¡Bien! ¡Muerto! ¡Se me acabaron las municiones! ¡Pero valió la pena! ¡Porque me la destruía a todas las naves! ¡No! ¡Viene otra! ¡No te me muevas! ¡Si te estoy dando en la cabeza! ¿Por qué te mueves? ¿Yo no le estoy dando en la cabeza? ¡Muerte! 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 ¡Muertísimo! ¡Queda una! ¡Queda una nave! ¡Por allá! ¡Destruida! ¡Esa era la última! ¡Sí! Efectivamente es. ¿Ahora venimos por Ratchet? ¡No! ¡No! ¡Regresamos! ¡Regresamos! ¡Retirada estratégica! ¡Me trolea el juego! ¡Te pasas de lanzar! ¡Te deja que cantes victoria! ¡Y cuando ya estás bien contento porque ya ganaste! ¡No! ¡Ey juego! ¡Ey! ¡Con quesas nos traemos el día de hoy! ¡Con quesas nos traemos el día de hoy! ¡Destruido! Creo que a este se le da en el cañoncito. No estoy seguro de dónde se le da a ese. Ese es el jefe, ¿no? ¿Esa nave es el jefe? ¡Sí! ¡Esa nave es el jefe! ¡Mira nada más! ¡Qué gracioso! ¡Qué chistoso me salió! ¿Creen que el señor Bailongo llegue a golpear a ese? Bueno, si no golpea a ese, por lo menos que golpea a este, ¿no? ¡Ay! ¡No! 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 ¡Este juego! ¡No! ¡No! ¡Se está portando bonito conmigo! ¡No se está portando bonito conmigo! ¡Por lo menos lo dejamos al 50% de salud! ¡Eso ya es algo, eh! ¡Señores Bailongo! ¡Señores Bailongo! ¡Y ahora sí! ¡Eso! ¡No me fallo! ¡No me fallo en granaditas! Pedimos unos granadazos, nada mal. Granadazos. Le damos también con este, el cañón de negatrones. ¡Eso es! Y por último, un rocket. ¡Listo! ¡Se acabó! ¡No! ¡No es cierto! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Me salió de puro méndigo milagro! ¡Rápido! ¡Usa esa manivela para que la celda vuelva aquí! ¡Busca! ¡Cómo se escapará! ¡De puro méndigo milagro! ¡Me salió! ¡Nos estamos llevando a tu amigo! ¡No hay nada que puedan hacer ahora! ¡Oy! ¡Momento! ¡No puedes hacer esto! ¡No! ¡No! ¡No puedes despedirme! ¡Renuncio! ¡Oy! ¡Listo! ¡Se acabó! ¡Lo logramos! ¡Salvamos a Ratchet! ¡Salvamos a Kip! ¿Alguien pidió refuerzos? ¡Sí que nos salvaron! ¡Kip! ¿Estás? ¡Danos un minuto! Nos vemos en la nave Clank me dijo que debería perdonarte Yo, eh... Voy a volver a Zabali Nunca debí haber... ¿Qué? ¿Te esconderás otra vez? ¿Ahora? Estoy muy... Quiero disculparme, Rivet Por todo No... No soy una buena compañera Podrías esforzarte Si esa noche me hubieras ayudado en lugar de escapar Todo habría sido diferente O si hubiera sido honesta, tal vez... ¿Por qué nadie lo entiende? ¡Estoy rota! ¡Siempre estaré rota! ¡Bien! ¡Escóndete! Nosotros salvaremos el universo ¡Uy! ¡Universos! ¡Como sea! Igual trabajo mejor sola ¡Uy! ¡Ey! ¿Dónde está Kink? No va a venir Pero... ¡Ay, qué sad! Pensé que aquí se arreglaba todo Pero no se arregló nada Kip debería estar aquí No quiso venir Solo porque cree que es peligrosa Y quizás sea así ¿Pero vas a abandonarla? ¿Solo porque tienes miedo? Lo dice el gran héroe que está aterrado de buscar a los demás Lombax Al menos mi temor tiene sentido Lo siento Lo siento Lo siento Sí, son tal para cual Definitivamente Mira esa transición estilo Star Wars ¡Están todos bien! ¡Ay, gracias al cielo! ¡Nos tenían preocupados! No nos detendrán tan fácil ¿Por qué tardaron tanto? ¡Ey! Creo que sé cómo encontrar al emperador Cuando estén listos para combatirlo ¡Vengan a ver! Hemos llegado aquí Hemos llegado Hemos llegado aquí En la lista de cómo encontrar el tesoro robado O cómo pasar el tesoro robado Pero realmente la misión Se tardaba 45 minutos en completarse Y nos la echamos como en 35 minutos No sé, así que nada mal Nada mal Nos echamos la misión como en 35 minutos Me siento conforme Me siento contento Me siento feliz Así que yo vendré para acá Me pondré a bailar Y ya está Oh, ¿qué es esto? Es la rojola, mira Ahora puedo poner la música que se me dé la gana ¡Qué bien! Pues amigos míos Por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Y si les gustó No se olviden de apoyar este video Dejando su like en la parte de abajo Les recuerdo que todos los días Ya estamos haciendo transmisiones en vivo A través de mi canal de Twitch Para que no se olviden de seguirme en Twitch Se unen también al Discord oficial del Planeta Gamer Que ¿Dónde está? Está en Twitch precisamente Si van a ver los directos en Twitch Van a poder acceder al Discord oficial del Planeta Gamer Síganme Hago directos todos los días Y cuando no puedo Aviso por Discord Para que estén atentos Síganme también por Twitter Que es la red social En la que estoy más activo actualmente Pero síganme por todas También si se puede ¿Por qué no? Yo para el día de hoy Me despido Y nos vemos la próxima ¡Chao! ¿Por qué no puedo bailar ahora? Me lleva la cachetada ¿Podría poder bailar? No 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 No